Hola a todos, bienvenidos de nuevo al Christmas Hack Hoy estoy aquí con mis dos señoras, con Noe y con Patri Que hemos quedado básicamente para pasar la tarde haciendo cositas bonitas de Navidad Hemos hecho unos cuantos do it yourself, bueno, algunas, uno, algunas, dos, tres No me juzgues, a ver Bueno, básicamente, hemos estado, hemos ido a, te compras al chino, a buscar materiales A 3 o 4, sí, sí Pero al final hemos encontrado cosas, y perdón, pero yo creo que todo lo que hemos hecho ha quedado muy chulo Así que vamos a poner aquí el trozo de lo que haya salido de Making Off O blog del día o resumen, ya veremos lo que sale de este vídeo Y ahora en un momento os enseñamos como han quedado las cositas que hemos hecho Así que, dentro vídeo Pues ya hemos comido Cristina, ¿tú has comido? Sí, muy bueno Noemí, ha querido y ha comido ya ¿Tú has comido? ¿Tú has comido? He comido, pues ya hemos comido Pues ya hemos comido Pues venga Hola Pues después de comer, nos hemos ido al chino Falta no, es que están en el baño Y hemos comido con una bolsa De varias cositas Pero yo lo que quiero ahora es el cercei Yo quiero probar una cosa ¿Sabes la puta? Por aquí estaba Aquí Uy, ha caído algo Ha caído Un árbol Un árbol Y he comprado esto para tu pez Y eso lo vamos a poner Patricia, puedes grabar Sí Yo quería hacer otra cosa, pero sí ¿Qué vas a hacer? Probar a ver si le cabe esto Ah, no Bueno, pero lo tenemos que rajar Y ponerle un botón O algo Abierto, pinche Abierto, pinche Ven, Vela Vela Ven a mí Vela La Vela nos tapa el plano Bueno, le da un pelín Justillo, pero como esto siempre se acaba dando Bueno Bueno, también Es muy pequeño No tienes batería, eh, Cristina Es muy pequeño Mamá Magicho Te tiene que llegar a la palma Magicho Es una somarrenza de madal ¿Qué te gusta? Te va a hacer aportar poco, ¿verdad, Magui? Es que es muy pequeño Oh, había otro maldado Noe, diga hola desde que se acabe la batería Oye, pues igual lo podemos ir a cambiar Sí Después de grabar Pues vamos a enseñaros primero las... Grifes Las ruedas Coronas de Navidad Coronas Que hemos hecho Sí, aquí, aquí arriba Siguain Hemos comprado como varias cositas en chino Noe, nos ha traído los aritos Hemos comprado las piñas, los arbolitos Y nos han quedado así Hombre, no nos ha tan amado, ¿no? Pero... Sí, os pondremos planitos de tallar a cookies Ha quedado muy bonitas Muy bonitas Ha quedado muy bonitas Muy cute Me encantan tus hojas Me encantan tus ojos También, noe, también Y la de Patricia, por favor Es como la más elaborada Es que solo me ha dado tiempo a hacer esto Hombre, hombre, pero te las curra un montón Con las plumas I'm so proud Bueno, hemos hecho esto Luego Nos hemos... Hemos echado los sombreritos Toma, Pati Eso ya está con su producto Bueno, es verdad Lo hubiera hecho yo Yo no lo acabo de cortar Pero es que me gusta así Bueno, esto es un Do y Joseph Que encontré por Pinterest Y lo hemos hecho Que es básicamente Hacer como gorritos de Navidad Por favor, para la miniatura Ponedos el gorrito Y pegados para que se vea así Ay, no, el tuyo se ve muy poco En plan En plan Do y Joseph Oh no, oh no 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 Pero básicamente Hemos hecho mini gorritos Que en verdad se tienen que colgar Y yo no he pensado como colgarlo Pero El menos se puede colgar Si le juego Es de escogerina Ya, es de uno de estos No colgas Será por pelanga Pelanga A partir de dos peladas Bueno, ponle el gorrito Y nos googleáis Le pongo un pompón arriba Y tengo un gorrito También Y una cintita Y una cintita Así en la hoja ¡Se murió! Se ha matado el árbol La automorición La automorición La automorición De una botella ¿Vale? Entonces aquí podemos meter los regalos Pero bueno Nos contamos Ya que estamos un poco La tradición Porque es divertida Bueno Es básicamente Para él No Para él Para él No Para él No Para él No Además es un tronco O san tronco Además es un tío navideño Porque le hemos comprado esto Que estaba en el chino Y era para poner en la botella De vino Y hemos dicho Que no Para el tío Para un euro Y le hemos cortado Porque no le llega nada Ha comido mucho Y está un poco Está un poco fofi Con el gorrito navideño También normalmente El tío lleva una manta Y una barratina Que es un sombrero típico Cada uno también Madre mía Cuántas culo Y la tradición Consiste en que tú Tienes el tronco Esto El tío En casa Durante ¿Me has oído Durante el tío Catalan Sí, sí El tío 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 Y consiste en que Tienes el tronco En casa Y le vas dando Mandarinas Galletas Chocolate Y él Durante la noche Se come Eso Entonces el día de Navidad El día de Nochebuena No sé qué día He dicho Es Nochebuena Los niños Cogen un palo Cogen el tronco Y lo furran Con el palo Dame el palo Cantando una canción Caga tío Un momento Que lo vamos a representar Por favor El palo de Navidad Se fue Venga Cada uno un palo Por favor Entonces es Caga tío Andellas y turros Si no A ver También tenemos que decir Que el típico catalán Es no saberse las canciones Exacto Y que cada uno hace Su versión Pero lo que viene siendo Pegarle al tronco Y entonces Es el básico El tío tiene como su manta Y cuando los niños le pican El tío caga Y caga regalos Que es como Wow Un tronco Con ojos Nariz y boca Vestido Que come mandarinas Que come mandarinas Vestido de catalán Le caga regalos Le caga regalos Le cagan el día de nochebuena Y caga regalos Caga regalos Cágate lorito Cágate tronquito Cágate tío Pues esta es La versión del tío Que hemos hecho Que es muy cuqui En fin En fin Que sí Que hemos hecho esta cosa Que nos hemos pasado La tarde aquí de risas Con los villanticos Con la Alexa a tope Aquí haciendo Nuestras cositas Y ya está Es un poco ya tradición De Navidad Que cuando viene El Christmas Hackings Juntamos para hacer manualidades Y aquí estamos otra vez Un año más Un año más Es el Séptimo año Que lo hago Tú Tú lleva aquí Mucho tiempo Yo Cinco o seis años Se está aquí En plan Adderida Nada Esto es lo que hemos estado haciendo La tarde de hoy Y nada más Y nada menos Que esperamos que os haya gustado El vídeo La toma falsa El blog Todo lo que salga De hoy Que más toma falsa Que vídeo Como siempre Como siempre Esperamos que os haya gustado Mucho vídeo de hoy Y nos vemos en el capítulo de mañana Así que Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!